Seguimos añadiendo cosas que nos van a servir para nuestro proyecto y ahora lo que vamos a hacer es, antes de avanzar en los modelos de Eloquent, vamos a crear una clase utilizando el comando sailartisan make class que vamos a llamar upload service. Te lo hago un poquito más pequeño para que lo veas bien y la idea es crear dentro de app services un servicio que sea upload service. ¿Para qué va a servir este servicio? Va a servir para trabajar con la subida de archivos. Bien, cuando vayamos a subir un archivo para categorías o para vinos, ya que ambos van a tener archivos de imagen, vamos a utilizar este servicio siempre para poder subir los archivos. Pero no solo eso, también lo vamos a utilizar para acceder a los archivos que hayamos subido y para poder eliminarlos, ya que es un servicio que nos va a servir prácticamente para, bueno, básicamente para tres cosas. Para poder hacer la subida, para poder hacer el borrado y para poder obtener la URL a través del disco que tengamos configurado. Bien, una cosa que vamos a ver conforme vayamos avanzando. Tenemos que tener en cuenta que en Larvel tenemos principalmente dos formas de guardar archivos de imagen en este caso o cualquier tipo de archivo. Una es directamente en el directorio public, que esto cuando son archivos estáticos que no van a cambiar, está bien y los podemos almacenar ahí. Piensa que el directorio public es donde está el index.php de la aplicación y es lo que sirve por defecto cuando se accede a un recurso. Así que, si guardamos algo ahí, vamos a poder acceder automáticamente a través de dominio.com barra y el nombre de la imagen .jpg, por ejemplo. Así que sería un buen sitio para guardar recursos estáticos, como por ejemplo una imagen de portada, ahí podremos crear el directorio imaches y todo esto. Así que, eso está bien. Pero cuando son recursos dinámicos con los que vamos a trabajar a través de base de datos y todo esto, lo mejor directamente es guardarlos en el sistema de storage y crear un enlace simbólico, como veremos a continuación. Esto lo que va a hacer es, te resumo un poquito, venimos a nuestro proyecto. Aquí tenemos el directorio storage y aquí tenemos una serie de carpetas. Bien, la carpeta app es donde nosotros podemos guardar la información y aquí tenemos el directorio public, que es donde podemos guardar archivos que vayan a ser de ámbito público, como por ejemplo pueden ser imágenes. Eso no significa que podamos acceder directamente desde aquí. a través de la url. Eso no es posible. Para poder acceder tenemos que primero crear el enlace simbólico y luego conocer las urls, pero de otra forma no vamos a poder acceder. Bien, así que nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el sistema de storage en lugar del directorio public, donde podríamos guardar cosas que son estáticas, como por ejemplo el robots.txt, el favicon y todo esto. Lo vamos a hacer directamente en el directorio storage, porque es como se tiene que hacer y crearemos un enlace simbólico. ¿Qué es lo que va a hacer un enlace simbólico? Un enlace simbólico al final es un espejo de lo que tenemos en el directorio que nosotros le digamos, en este caso de storage, en el directorio public. Así que tendríamos como un espejo en public para poder acceder a storage que nosotros crearíamos y que automáticamente, solo por generar el enlace simbólico, cuando vayamos creando recursos en el directorio storage y vayamos accediendo a ellos, vamos a poder recuperarlos como si estuvieran en el directorio public, más o menos. Bien, esa es la idea y es como se gestionan este tipo de archivos cuando estamos trabajando en Laravel Framework. No tendríamos por qué guardarlos en el directorio storage directamente, podemos utilizar servicios externos como Amazon S3, por ejemplo, sería una buena opción para poder guardar los recursos en un servicio externo de almacenamiento. Así no tenemos que guardar los archivos en nuestro servidor. Es muy fácil hacer estas integraciones, existen paquetes directamente para poder utilizar y además Amazon tiene una API muy completa donde a través de AWS podemos acceder a S3 y con nuestras credenciales podríamos llegar a trabajar con nuestros buckets de una forma muy sencilla. Bien, dicho esto, vamos a empezar por crear lo que es nuestro servicio y vamos a ver de qué trata. Para ello ejecutamos este comando y nos dice que dentro de app services se ha creado el archivo uploadService.php. Volvemos a nuestro proyecto, vamos al directorio app y fíjate que dentro de services ya tenemos el uploadService. No existía ni este directorio ni tampoco este archivo. Bien, se van creando automáticamente conforme nosotros le vamos diciendo a través de los comandos. Si no existe el directorio services cuando ejecutamos el comando makeClass, automáticamente makeClass y le pasamos un pad. Si no existe un pad, pues lo va a crear bien y trabaja de forma automática. Dicho esto, vamos a trabajar aquí y vamos a crear los tres métodos que te comentaba. El método upload, el método delete y el método url. El primer método es el método upload. Fíjate que lo vamos a definir como estático porque como no son métodos que están comunicados entre sí mismos dentro de la clase, no existe esa necesidad de comunicarse y podemos definirlos como estáticos. Bien, lo que le vamos a pasar, lo primero es uploaded file, que no lo hemos importado y que lo vamos a importar y te voy a explicar qué es. Esto lo importamos de illuminate.http uploaded file. Cuando nosotros subimos un archivo a través de una petición http desde un formulario, Laravel va a detectar que es un archivo y automáticamente cuando accedamos al request, a la petición que estamos recuperando de la petición http, vamos a obtener un objeto de tipo uploaded file y es un objeto completo que nos va a dar toda la información del archivo que estamos subiendo. Por eso nosotros le pasamos aquí una instancia de uploaded file porque es lo que vamos a recibir cuando recibamos el archivo que estemos subiendo desde el formulario. String, folder, va a ser la carpeta donde queramos guardar. Si estamos en categories, pues categories. Si estamos en wines, en wines. Bien, definir la carpeta para donde queramos guardar dentro de storage. Y el disco lo vamos a definir en public por defecto. ¿Qué es esto de los discos? Si venimos a config, tenemos el directorio filesystem y por defecto el disco que se utiliza es el disco local, que sería esta configuración de aquí. Bien, y esto lo que va a hacer es guardar en el directorio app, pero sin nada más. Si lo queremos guardar en el directorio public porque son recursos que no son tan importantes como para poder guardarlos en directorios más privados, lo que podemos hacer directamente es guardarlo en el directorio public que tiene esta configuración. El driver que va a utilizar es el driver local y vamos a utilizar como root app public, que sería dentro del directorio storage app public. Bien, guardaríamos aquí. Aquí tendríamos la url que sería el app url storage, que es como se accedería a esta información más adelante cuando hagamos el enlace simbólico. La visibilidad es pública y con esto directamente lo que vamos a tener es acceso a los recursos que vayamos guardando a través del directorio que le estamos diciendo. La última opción, throw, es interesante porque esto lo que va a hacer es que si lo definimos en true, cuando vayamos a hacer el guardado de algún archivo y la escritura falle, automáticamente se lanzará a una excepción sin que nosotros lo tengamos que comprobar. Bien, simplemente para eso. Y con esto ya sabemos que vamos a utilizar este disco, el disco publico, y vamos a guardar la información en el directorio storage app public y dependiendo de lo que estemos haciendo, pues en Wines o en Categories. Así que vamos a generar aquí lo que es la subida del archivo, es decir, guardar el archivo persistentemente cuando hagamos la petición HTTP. Lo que nosotros vamos a hacer primero es obtener el nombre del archivo sin la extensión. Bien, la extensión la podemos, o sea, podemos utilizar el nombre que sube y guardarlo automáticamente, pero queremos personalizar este comportamiento. Para ello, creamos una variable filename y utilizando la función de php.patinfo vamos a poder extraer lo que es el nombre del archivo sin la extensión. Así que si el archivo se llama archivo.jpg, aquí simplemente tendríamos la palabra archivo. Para poder obtener la extensión, simplemente definimos la variable extensión y le decimos que es file.getclient.originalextension. Con esto ya accedemos a la extensión del archivo. Si la extensión era .jpg, aquí tendremos lo que es el jpg. Bien, no tenemos el punto, sino que solamente el nombre de la extensión jpg, jpg, png, cualquier cosa. Y a continuación generamos la variable filename, más bien la sobreescribimos y lo que hacemos es añadir la marca del tiempo. Entonces, si el nombre era archivo .jpg, ahora será archivo-marcadeltiempo.jpg. Esto si queremos lo podemos hacer con la función sprintf para concatenar los valores. Funcionará exactamente igual. Pero bueno, la idea es muy sencilla. Es crear un nuevo nombre de archivo para en lugar de utilizar el que nos han subido, utilicemos uno que esté utilizando la marca del tiempo. Así lo vamos a poder identificar sin que tengamos problemas al subir un archivo que ya existía y problemas de caché que pueden venir derivados. Finalmente, utilizando el objeto de subida de archivo que nos hemos inyectado aquí en el primer argumento del método Outload, vamos a llamar al método StoreAs. El método StoreAs lo que va a hacer es almacenarlo. Le vamos a pasar, si vemos la firma, aquí tenemos la posibilidad de pasarle el pad, de pasarle el nombre del archivo y de pasarle las opciones que viene definido como un array. Aunque viene definido como un array, puedes ver en los parámetros en la firma que es un array o un string. Le podemos pasar también un string, que sería disk. Si le pasamos un string, automáticamente lo va a utilizar como disco. Si queremos pasarle más opciones, podemos definir aquí un array y pasarle, entre otras cosas, en este caso, el nombre del disco. Esto lo que va a hacer es automáticamente guardar en el directorio que le hemos dicho, con el nombre del archivo y en el disco que le estamos diciendo, el archivo que estamos subiendo. Así que de una forma automática ya tendríamos lo que es el archivo subido en nuestro servidor. Este es un método que vamos a poder utilizar para subir archivos, para categorías, para binos y para cualquier otro recurso que queramos guardar en el disco público de storage. Pero no solo eso, podríamos utilizar otros discos si quisiéramos, ya que se lo estamos pasando como argumento. Así que de una forma muy sencilla tendríamos la posibilidad de utilizar otros discos para poder trabajar en nuestra aplicación con archivos. A continuación vamos a tener el método delete. Bien, el método delete, como te puedes imaginar, nos va a servir para poder eliminar archivos de nuestro sistema de storage. Y lo que le vamos a pasar es el pad de donde se encuentra el archivo y también el disco donde tiene que ir a buscarlo. El disco public o el disco que sea donde lo hayamos almacenado. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que se encuentra el archivo que estamos buscando para poder eliminar. Y para ello vamos a utilizar lo que es la fachada storage. Vamos a importarla, que se nos ha importado aquí automáticamente, iluminate support fachades storage. Y le decimos que si no existe el archivo que le estamos pasando con el pad en este disco, retorne false. Si retorna false es que no se ha podido eliminar el archivo porque no lo ha encontrado o por lo que sea. Bien, en este caso directamente no lo habría encontrado. En otro caso nos quedaríamos aquí y lo que vamos a hacer es llamar al método delete. En este caso utilizando storage disk, que es el disco que le hemos pasado, delete pad, lo que va a hacer es intentar borrar el archivo. Si lo consigue eliminar va a retornar true, en otro caso va a retornar false. ¿Nos podríamos ahorrar esto de aquí? Sí, pero esto de aquí sobre todo está pensado para gestionar excepciones de forma más personalizada. Y en caso de que no se pueda encontrar el archivo, lanzar una excepción conforme el archivo no se ha encontrado. Si vamos a ver el método delete y la definición, podemos ver que lo que hace el árbol al final es hacer un forage de los pads que le estamos pasando, si los pads es un array y automáticamente va, bueno, si no es un array lo que va a hacer es tratarlo como un array y lo que va a hacer es utilizar el driver que estamos utilizando y llamar al método delete dentro de un try catch. En el catch va a capturar la excepción enable to delete file y en caso de que no la pueda encontrar, o sea, no lo pueda eliminar, va a lanzar la excepción y el success va a ser false. Así que más o menos lo que va a hacer es intentar eliminarlo y si no lo puede eliminar, pues va a lanzar una excepción. Bien, nosotros nos anticipamos y en lugar de llamar al método delete nos aseguramos de que exista. Si existe, eso significa que lo vamos a poder eliminar si no tenemos ningún problema de permisos en el disco ni nada parecido y automáticamente vamos a proceder a eliminarlo y si no existe vamos a retornar false. Como te decía, buen momento para trabajar con excepciones y lanzar una excepción que podamos controlar desde donde estemos utilizando este servicio para poder hacer lo que queramos y excepciones personalizadas serían una muy buena idea. Así que con esto ya tenemos un par de métodos. Tenemos el método que nos permite subir archivos y tenemos el método que nos permite eliminar archivos. Lo que nos falta por hacer ahora es un método que nos permite acceder a los recursos que estamos almacenando de forma centralizada en lugar de hacerlo aquí y allá. El método que vamos a utilizar va a ser el método URL. Fíjate que no queremos acceder al contenido sino que queremos acceder a la URL que es accesible vía HTTP, vía petición HTTP de forma pública porque lo estamos guardando en el disco público. Bien, entonces simplemente vamos a llamar al método URL del sistema de storage pasándole el disco y el pad y automáticamente el árbitro nos va a retornar la URL correcta. En este caso simplemente tenemos que retornar return storage disk, le pasamos el disco, URL y le pasamos el pad y con esto ya tendríamos acceso a lo que viene a ser la URL completa del recurso para que la podamos mostrar, en este caso, la imagen que toque en categorías o en vinos. Y ya tendríamos un servicio que es muy sencillo pero que nos va a servir para poder subir archivos, para poder eliminar archivos y para poder acceder a los recursos que estamos subiendo. En este caso a las URL directamente porque no estamos trabajando con descargas sino que estamos trabajando con imágenes. Antes de irnos y porque es tremendamente importante para que todo lo que hemos hecho funcione correctamente sobre todo el acceso a los recursos que guardemos en storage, vamos a ejecutar el siguiente comando sailartisan storage link. Esto lo que va a hacer es crear un enlace simbólico directamente que esté conectado desde storage app public al directorio public storage. Por haber ejecutado este comando, si volvemos a nuestro proyecto y vamos a ver el directorio public fíjate que se ha creado aquí esto, que parece que no es nada, pero esto es un enlace simbólico que está apuntando al directorio storage, es decir, todo lo que pasa en app public se va a guardar aquí como nos dice este comando, el directorio public storage, el enlace public storage ha sido conectado a storage app public. Así que a partir de este momento con esta configuración ya podremos acceder a lo que son los archivos que tengamos en storage desde el directorio public como si fueran recursos realmente públicos. Así que nada, espero que te haya gustado y te haya parecido interesante este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.